El cuerpo de un joven de unos 25 años fue localizado sin vida en la 12 calle de la zona 1 de Misco, a la orilla de la carretera. La víctima tenía la cabeza cubierta con una bolsa. El hallazgo se reportó a tempranas horas de este viernes por transeúntes que se dirigían a sus trabajos. Investigadores creen que la víctima murió en otro lugar y fue arrojada allí desde un vehículo en marcha. La víctima vestía pantalón de lona azul, camisa del mismo color y zapatos cafés. Con información de Bayron Vázquez, reportó para Prensa Libreo y Juan Carlos Rivera.